A pocas horas que se realiza el cambio administrativo municipal de Benito Juárez, el alcalde electo Gregorio Sánchez Martínez dio una lista incompleta de las direcciones generales de su gabinete, los cuales son, para la Secretaría General, Mario Ramírez Canul, para la Tesorería, Carlos Trigue Perdomo, Contraloría, Alberto Cuauhtli, el Comisionado de Seguridad Pública, Miguel Ángel Ramos Leal, Desarrollo Urbano, Javier de la Vega, Planeación y Desarrollo, Norman Aguiar Cetina, Obras Públicas, Pulver Esquivel, Servicios Públicos, Julián Ricalde, Participación Ciudadana, Lorena Martínez Bellos, Ecología, Rodrigo Hernández, Salud Pública y Existencia Social, Jesús Elizalde Pérez. Cabe aclarar que oficialía mayor aún no tiene director encargado, mientras que la Secretaría General, Tesorería, Seguridad Pública y Contraloría tendrán que ser ratificados por el cabildo, donde en la Contraloría existen dudas, ya que Guerrero Sánchez Martínez postula a Alberto Cuauhtli, mientras que una parte de cabildo pide al exregidor Agustín Osorio y otros a Jorge Rodríguez Carrillo, para el cargo de Contralor. Asimismo, la polémica surgió cuando Miguel Ángel Ramos Leal fue nombrado de nueva cuenta para la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pese que aún no lo ha ratificado el cabildo. Y en ese sentido, Gregorio Sánchez Martínez expresó que tendrá 100 días para dar resultados a la ciudadanía, y de no ser así, el alcalde lo removerá inmediatamente. En caso de ser aprobado, será aprobado sujeto a que en los primeros 100 días tendrán que dar resultados ante la ciudadanía. También informó que esta administración contará con 15 dirigencias y 9 secretarías, donde algunos encargados y direcciones aún no han sido ratificados, pero tiene un plazo de 60 días para la reestructuración del ayuntamiento, donde desaparecerán algunas áreas una vez que apruebe el cabildo esta reingeniería administrativa. El hecho de aumentar las direcciones generales y 9 secretarías no será un aumento de la nómina, sino al contrario, reduciremos y desapareceremos algunas áreas. Por último, nombró algunos cargos y asesores que dependen de la presidencia, donde Eduardo Ortiz Jasso repiten el implan, al igual que Eleazar Martínez Vázquez, en el despacho de transporte y vialidad. Con imágenes de Román Ayala Serrano, informó para Notivisión Alejandro Paredes Borges.